Pues debido a la gran respuesta que tuvimos en la primera, nuestro primer autocinema hace cerca de un mes, pues fue que nos estuvieron pidiendo mucho por mensajes que hiciéramos otro. Ahora aprovechando la temática del 20 aniversario del estreno de la película de Harry Potter, La Cámara de los Secretos, nuestra alcaldesa Carmelilia Canturrosas ha sido muy enfática en que sigamos haciendo actividades que fomenten la recreación de los jóvenes y las familias y bueno, esto es una muestra de ello. Hay mucho ánimo, hay muchas ganas de asistir a este tipo de eventos de parte de las familias y es algo que no nada más nos integra a la vida cultural de Nuevo Laredo de Artística, porque también va a haber una exposición artística y cultural que varios grupos de baile grabaron y bueno, aquí se va a transmitir, sino que también fomenta el desarrollo y la derrama económica, porque nos están acompañando emprendedores locales. Entonces es un evento que tanto apoya a la recreación, apoya a espacios de sana convivencia, que haya diversión, a que encuentren otros espacios fuera de los que normalmente hay en la ciudad y también se genere una ganancia para los emprendedores. Para mí es novedad, vengo acompañada de mi niña, aparte somos fans de Harry Potter, pero se me hace algo muy padre, muy novedoso, muy bonito y es una experiencia nueva para, bueno, al menos para mí y obviamente mi hija está, nos venimos emocionadas de hecho. Pero ahora que salió, me lo pasa un compañero y dije voy, para empezar me gusta Harry Potter, pero sí, vengo por ver la experiencia, fíjate. Pues es una actividad recreativa para todo Nuevo Laredo, ¿verdad? Y me da mucho gusto ver a muchas familias, niños, a papás que traen a sus hijos y todos están súper contentos para ti. Es algo nuevo, innovador, que invita a los jóvenes, adultos, niños. Se agradece mucho a la presidenta Carmelilia por innovar y traer cosas nuevas a Nuevo Laredo.